Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El tenista Nick Kyrgios perdió los cabales en el partido de segunda ronda del Masters 1000 de Roma en el que se enfrentaba a Kasper Rudd. El australiano que perdía 2-1 en el set decisivo lanzó su raqueta al piso y luego agarró una de las sillas para aventarle hacia el centro de la cancha. Kirgios, que ocupa el puesto 36 en el ranking ATP, fue descalificado por esta consideración. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.